Casi 80 millones en inversión es la maquinaria que limpia playas en la comuna del Tavo. Según el alcalde Emilio Jorquera era imprescindible este apoyo a los concesionarios debido a la basura que dejan veraneantes en el sector de arena de las playas. Es una máquina bastante rápida, muy moderna, que basta un par de horas para que pueda dejar limpio un sector amplio de la playa, principalmente pensando en el Chepicabá, Chepicabé y el Taito. Esto es como hecha a dar como una colaboración a los concesionarios de playas que si bien es cierto la responsabilidad de ellos de mantener la playa limpia, nosotros como municipalidad hacemos nuestro aporte también. Necesitábamos una máquina de esta envergadura, efectivamente una inversión bastante grande, más de 80 millones entre tractor y máquina, pero ha dado los resultados que nosotros esperábamos. Jorquera indicó además que esta maquinaria reduce hora hombre en limpieza y que puede ser programada según la necesidad. A la vez hizo un llamado a usar los basureros que están dispuestos en distintas playas de la comuna. Nosotros ya lo que va de temporada estival llevamos más de 5 o 6 contenedores quemados. Yo creo que eso no conduce absolutamente a nada. Si nosotros lo lleváramos a cuadras de la comuna y si tenemos un contenedor de basura por cuadra, con la quema de 5 contenedores significa que ya tenemos 5 cuadras sin un contenedor de basura. Entonces yo pido a la gente de que primero los utilice y los bien utilice. Segundo, por favor que ayude a cuidar estos contenedores porque no le causan un daño a la municipalidad cuando ocurre este tipo de eventos. Lo único perjudicado es la gente que nos visita, los residentes, pero también la imagen que estamos transportando hacia afuera, que no tenemos contenedores de basura compatibles o con la cantidad de turistas que nos visitan en la temporada estival.